Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor, amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas De vivir Ay amor Si supiera lo que siento Por tu adiós La alegría que hay en mi pobre corazón Desapareció Todo se terminó Y yo aquí Sin ti amor Esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mí Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Yo la daría Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor Amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas Destrozado y sin ganas Sin ganas de vivir Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mí Cierra Bustica Cierra Bustica No puedo vivir sin ti A la toda No puedo vivir sin ti Indigenous able Ex Gracias.